Venga, venga, ¿cómo te sientes? Pues ahí en esta celebración. Muy feliz, yo también conmigo. Yo soy mucho de... Quiero celebrar mis años porque la vida es que es interesante. Siempre lo hago de una maldad total. Me gusta, está mi familia, está mis amigos. Está mis amigos también en medio. Están ustedes, que van conmigo. Estoy muy feliz. ¿Se puede? A mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Oye, ¿y qué es el ensayo que haría hacer de esto para que os diga de esto? Pues mira, ahorita vamos a tener un juego de tos con un colombiano, una fiesta con un sistema de egoísta. Esto es un corrido compado, a mí que nunca me hubiera imaginado que viera cantando yo. Pero es un momento que estoy seguro que viene con todo. Vamos a grabar así que la paliza del video. Que estuviera uno en el club, ver a ocargarme de luz y todo. Para mí es algo que se genera mucho porque tú no lo tienes imaginado yo. Estaríamos en el club, entonces, ¿no? ¿No te entiendes? Pues te dirías que tú por la parte es un fascista y de todo. Oye, y de sorrirnos compado, ¿ustedes que hay que ir a tomar a dar con un traje de mano? Sí, estaríamos en el club, porque me encantaría tomar a tomar a la parte. Por supuesto que sí, a mí, te iba a tomar un poquito con la música. ¿Y qué opinas, Mueve, que yo era con tu traje de que... A ver, chica. ¿Cómo no da? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Entonces, pues mira. Siento que... No sé qué opinar, pero creo que aquí es uno de nosotros. Tengo que ver toda esta polémica. Yo tengo que ser a las personas que se quedaron con la situación muy luchada. Así que, cuando una pareja es de... Pareja, no es como... Que nadie se mete. No, no hay que terminar un día. Que los deje estar felices. Pero si haces algo de una novia que se pide así. Para acabar, para que no. La verdad es que los cuales parejas son los que estábamos. Pero la gente no puede ir a la persona. Y no ha habido ese tema de... No quiero decirme confidencia porque yo no tuve en esa relación. No sé cómo fue. Pero... Estoy como siempre lo que voy a platicar. Capaz que digo algo que me va a comprometer. Venga. Pues vamos a ver si uno, dos, y una. La noche, la noche. La noche, la noche. ¿Cómo dos y cuadras? ¿O si cuadras? Venga, venga. Pues ahora llegamos a la mitad de la entrada. ¿Por qué hay que ir a la mitad? ¿Se puede cambiar la muñeta para toda? Fuera. Un besito en el cachete. 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 Un besito en el cachete.